Va a llegar un momento, no lejano, en el que cuando vas al cine, la parte de anuncios dura más que la propia película. Y sin embargo, cuando fui a ver Rock One, Star Wars, el pasado diciembre, esa película mejor que el episodio 7, uno de los anuncios que se proyectaron antes del inicio de la película de Jim Erso fue justamente el de Horizon, el de Horizon Zero Dawn. De esta forma, se muestra de manera iludible que esta es una apuesta muy fuerte, una apuesta muy fuerte por una nueva IP, lo que es bueno por un lado, porque recicla el panorama de los videojuegos, y por otro lado, es también un riesgo, ya que no sabes muy bien a qué atenerte. De hecho, nadie lo sabe. Y cuando el precedente directo es una saga como Killzone, el desarrollo anterior de Guerrilla Games, una saga muy dudosa, pues hay que tener cierta cautela adicional. En cualquier caso, lo que vamos a compartir con vosotros hoy son nuestras impresiones tras las primeras horas de juego, a este Horizon Zero Dawn, donde pudimos jugar el principio de la aventura. Impresiones, intuiciones, que firma el compañero Benjamín Rose en el texto de ZonaRed.com, y que yo, sosellosa, como siempre comento aquí con vosotros. Cuando uno se enfrenta a un juego como Horizon Zero Dawn, la primera conclusión es agridulce. Dulce, en el sentido en el cual esas primeras horas, esas horas iniciales del juego son buenas. Se puede decir, se puede afirmar, que el inicio del juego es bueno, es interesante. Pero hay otra parte agria dentro de esta ecuación, y es que a esto hay que sumar la coletilla, de que esperamos, o de que hay que tener mucho ojo pensando en el que el total del juego, el completo de la experiencia, mantenga ese nivel. Ya que hay una duda, hay una cuestión que nos asalta en la actualidad con los juegos de mundo abierto cada vez que nos enfrentamos a uno nuevo, que es constantemente. Y es justamente si un juego de mundo abierto hoy responde a una idea de desarrollo, de diseño del propio título, o es simplemente una manera más de seguir el pie de la moda, el paso marcado. Hoy día, los juegos de mundo abierto son la tónica habitual, y esta es la propuesta de mundo abierto por parte de Guerrilla Games, un estudio, como decíamos, centrado en Killsong, que hasta ahora se había focalizado por títulos fundamentalmente lineales. No obstante, hay que dar un par de pasos atrás en el discurso, y efectivamente, lo que hemos podido probar, lo que hemos podido jugar, es interesante. El hecho de que se propongan muchas fórmulas distintas a la hora de cazar, y que sea más o menos igual de viable una fórmula más agresiva, que una planificada o sigilosa, conjuga perfectamente con esa filosofía de diseño mundo abierto, en la que se permite al jugador experimentar con sus opciones de juego. Porque, finalmente, cuando te pones a pensar en lo que es un juego de mundo abierto y lo que deja de ser, lo interesante es cómo se aprovecha ese mundo abierto. Y una de las bazas relevantes y fundamentales para un juego que mira, además, muy de frente a la supervivencia, es que el jugador tenga la capacidad de formular y decidir cómo afrontar su partida, que no haya solamente una manera de continuar en el camino, sino que haya libertad y multiplicidad de opciones dentro de lo que es el mismo universo. Y esto es lo que consigue Horizon, o lo que intenta conseguir con esas opciones distintas a la hora de manejar el arco con sus diferentes facetas y modos de enfrentamiento. En este primer contacto se descubren ciertas inspiraciones ineludibles en Skyrim, lo que, en realidad, no es nada negativo, ya que es una base, pues, muy recurrente y también muy interesante sobre la que explorar y proponer ideas de mundo abierto que funcione. No faltan las zonas especialmente designadas para poner algunas manadas de máquinas o las torres que escalar para desbloquear datos del mapa al más puro estilo Far Cry o Assassin's Creed. Es cierto que son estos un grupo de recursos y trucos que ya conocemos de sobra, que son reutilizados, que no impresionan en este caso y que en algunos puntos llegan a ser hasta molestos por esa tónica de tener que desbloquear muchos coleccionables dentro de un mapa, pero le damos a Guerrilla Games el beneficio de la duda, porque realmente no hay nada que desentone especialmente. Si resulta satisfactoria o si aparenta satisfactoria la distribución de misiones y elementos explorables que llenan un enorme mapa, un mapa que no confirman todavía si finalmente estará basado en el estado de Colorado o no. No hay nada en esa distribución de mundo abierto que haga a Horizon Zero Dawn irreconocible dentro del género en el cual se conjuga. Sin embargo, si hay un elemento bastante determinante que hace el juego diferenciarse de sus congéneres y es, por un lado, un acabado indiscutiblemente de alta producción y, por otro lado, su apartado artístico. Lo más importante nos atreveríamos a decir en este primer contacto. Lo que nos propone es una mezcla de tradiciones tribales naturistas con un mundo devastado que por primera vez no es triste y gris, algo que no se ve en un juego de alto calibre desde el Enslave de Ninja Theory que quizá algunos recordéis. El diseño de todos los personajes entra por los ojos y es carne para los cosplays, de hecho ya ha comenzado el movimiento cosplay con Aloy, lo habréis visto. Pero por otro lado, resulta casi más imponente el diseño y la manufactura que tienen las bestias a las cuales nos enfrentamos, que son cuidadas, diferenciadas entre sí y además con su propio comportamiento particular cada una de ellas. En realidad, y es indiscutible, es un juego que sin duda entra por los ojos. Pero vamos a pensar, en realidad, en lo que propone en un plano jugable, en un plano más profundo Horizon Zero Dawn. Por un lado, mundo abierto, reconocible, ya lo decíamos. Por otro lado, los diferentes estilos de caza, los diferentes estilos de enfrentarnos a nuestros enemigos, algo que ya demarcábamos. Y justamente es esa caza uno de los elementos fundamentales que por sí solo no se comprende totalmente Horizon Zero Dawn porque necesita la otra parte, la supervivencia, el crafteo, las dos mecánicas que se entrelazan, ya que constantemente estaremos recogiendo nuevos materiales, materiales que nos servirán a la vez para generar nuevas flechas, para generar modificaciones en nuestra arma, para así, y a su vez, generar también nuevos modos de enfrentarnos a nuestros enemigos. Es interesante este sistema de crafteo porque lo han hecho de tal manera que no es intrusivo o no rompe el ritmo dentro de la acción, ya que los elementos se recogen rápidamente y las flechas se pueden generar prácticamente sin paralizar el juego. Y de esta forma, al final, lo que se llega es a un punto en el cual Guerrilla Games está tratando de desarrollar un juego de supervivencia dentro de los cánones modernos y con una producción o con un nivel de producción casi sin precedentes dentro del género. Las primeras horas de Horizon Zero Dawn han sido positivas, pero como pasa en los juegos de mundo abierto, la prueba de fuego real. Llega en las horas posteriores, cuando te conoces las mecánicas, cuando quieres explorar con total libertad, cuando le sabes buscar la costura al propio videojuego. Aparenta ser, sin duda, una producción de alta calidad, especialmente cuidada a nivel artístico y que también aporta variedad. Eso entra por los ojos rápidamente. Pero, sin embargo, hay un punto determinante que da esperanzas para con la propuesta que aquí nos ponen sobre la mesa, al menos a nivel jugable. Y es que, durante estas primeras horas de juego, hemos experimentado sentimientos de victoria al derrotar una manada de galopadores para conseguir sus recursos. Este sentimiento de victoria, que genera un enfrentamiento, indica que hay un reto, indica también que no es un juego hueco, que no es un mata-mata a lo loco, sino que sabe premiar la estrategia y la habilidad del jugador. Y esta, creo que es una buena idea con la que terminar estas primeras impresiones, porque nos aporta un conocimiento cualitativamente distinto al que teníamos de Horizon Zero Dawn, ya que otros elementos, como la calidad visual que atesora la producción, son fácilmente imaginables. Habrá que esperar hasta marzo para llegar a conclusiones concretas, cuando el título esté en las tiendas, y aquí lo veréis, claro que sí, en ZonaRed.com. Suscríbete duramente al canal YouTube de ZonaRed, un dedo arriba si este vídeo te ha parecido interesante. Este es un texto de Benjamín Rosa, y yo, como siempre con todos vosotros, Sosellosa. Adiós. No matter how skilled you are, no matter how clever, you will become the Haunted. Can you brave that challenge? Can you pass that test? If you want to survive, you have to make the kill. Only then can you bring to light the deep secrets of the earth. No matter how ¡mú! ¡Lo hagas!